Inocencio García El presidente con seguridad decía Que el presidente De Haití El primer ministro De Haití pues no tenía No tenía responsabilidad Y que eso eran Las bandas, los incontrolables que estaban ahí Y hacía alguna Es decir, nosotros contra ellos No es contra el estado haitiano Entonces, esa seguridad En ese momento era porque Se había comunicado con el primer ministro ¿O qué? ¿O es que no dejamos envolver tan fácilmente Con el mismo acuerdo del 21? Mira, yo No Yo siempre digo esto Siempre con mucho Con respeto y con mucha cautela Lo he dicho en muchos programas En entrevistas Lo que yo Estaría lamentando Como dominicano, ni siquiera como Político de la fuerza del pueblo Como miembro de la dirección central de la fuerza del pueblo Es que el presidente Este tomando Este dossier De las relaciones con Haití Como instrumento electoral Y eso para mi sería Penoso y peligroso ¿No? ¿Y tú crees que el presidente puede ir en esa dirección? Yo, bueno Yo tengo Desde el 30 Desde el noviembre del 2021 Cuando él Convocó a los partidos políticos al palacio Yo estuve en la comisión Designada por la dirección política de la fuerza del pueblo Encabezada Por el compañero Vicepresidente y coordinador Radame Jiménez El doctor Rafael Abulquerque Es vicepresidente de la república Manolo Pichardo y yo ¿No? Manolo Pichardo Secretario de Relaciones Internacionales Y yo como secretario De asuntos haitianos De la fuerza del pueblo Yo me quedé callado Cuando terminó la reunión No me expresé Para que quizás Hacer un comentario De esta naturaleza Los compañeros pudiesen pensar Que yo estaría Estaría como precipitándome En una percepción Que podía ser muy subjetiva En mi caso Bueno, pero luego Después de todo Lo que ha pasado Yo tengo la convicción Lamentablemente Juan José Que el presidente Luis Abinader Está tomando ese tema Como Baza electoral Relacionista Y yo diría que Es penoso y peligroso Porque un tema De esa naturaleza Tan complejo Es De cualquier punto de vista Reprochable Que se esté utilizando Y yo En una posición De la fuerza del pueblo Yo lo estoy diciendo Como Ciudadano No No me gusta La actitud De sobreactuación Del gobierno Y del presidente Luis Abinader En este tema Y además Mira Mira Una de las consecuencias De esta sobreactuación Y de esta medida Extraordinaria De cerrar la frontera A sal y canto Como se dice Que yo digo ¿Hasta dónde se podrá mantener? ¿Cuál es la presión Que va a venir? Por las implicaciones Que tiene en términos Económicos Políticos Sociales ¿Eh? O sea ¿Hasta dónde el gobierno Podrá? Si no se tiene La construcción del canal Como parece Que no va a ocurrir Y ya con 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 toda La implicación Que tiene esto A nivel internacional La dimensión internacional Lo que se va a buscar Es una salida negociada Si eso se mantiene Podrá el gobierno Sostener Mantener La frontera cerrada Con todo lo que implica No es que es insostenible Es insostenible Desde Muchísimos puntos de vista ¿No? Lo primero es El costo Bueno Si tuviésemos en guerra Con Haití Es otra cosa Es otra cosa Hasta tú y yo vamos Nos ponemos una chamarra Y vamos a pelear Apoyando a nuestras fuerzas armadas Pero no es el caso Es decir No es un caso Pero además Hay un grave error ¿En qué sentido? Eso El gobierno Adopta la medida Saca al gobierno De la responsabilidad Y entonces Su blanco Son Actores privados Que no son sujetos De derecho internacional Y que no puede entrar allá Para enfrentarlo Y que no puede entrar allá A enfrentarlo Entonces ¿Cuál era la vía? Y cuál es La vía inclusive todavía Es la diplomática E inclusive Como ya se han agotado Por la Por la Por las tensiones Que ya hay Entre los dos gobiernos Ya lo que hay que buscar Vía de intermediación Inclusive Yo diría Hasta intermediación De los episcopados Haitianos y dominicanos Que ya hay un pronunciamiento Que ya hay un pronunciamiento En esa dirección En esa dirección Cuestionando la medida Que se entiende Que se entiende Exagerada o extremo Y eso no quiere decir Que no estemos apoyando Todo lo que tenga que ver Con la soberanía nacional Pero resulta Pero ya mucha gente Empieza a distanciarse Inclusive en el país Sí, ya Ya como las pasiones Se están bajando Ya la razón La racionalidad Está volviendo A la opinión pública nacional Porque he escuchado En el día Hace unas cuantas horas A comunicadores De un programa Que estaban muy firmes Están haciendo el cuestionamiento ¿Cuánto podrá estar cerrada Esa frontera? Entonces desde el punto de vista Internacional Nosotros tenemos soberanía Para hacerlo Pero tú tienes de aquel lado Una población Que está totalmente suelta Porque su estado No le brinda Ningún tipo de servicio No quiere decir Que nosotros Seamos los que tengamos De dar los servicios Pero hay un comercio Que mitiga ¿Qué hizo Balaguer? Don José Cuando el Más grave Cuando el Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Que sus decisiones Son vinculantes Es el único órgano De Naciones Unidas Que sus órganos Sus decisiones Son vinculantes Que fue el embargo 94 o 98 Para que salieran Los militares Que le dieron El golpe de estado A Yametran a la Estí Bueno ¿Qué hizo Balaguer? Le dijo No, pero es que yo No puedo cerrar Esa frontera total Porque entonces Toda esa gente Va a venir para acá Hambrienta ¿Y qué hizo el doctor Balaguer? Permitió ¿No? Un flujo Humanitario Humanitario De gasolina De alimentos Etcétera ¿No? Para mitigar un poco La situación Para mitigar Mientras más se ve con un porete Más La situación Más presión hay Más presión hay Para la República Dominicana Y esa es la Entonces Una de las consecuencias ¿Y cuál es la otra consecuencia? Bueno Pues que tú estás rompiendo Una cadena De comercialización Que va Desde la producción La cadena De circulación Que tiene que ver Con camiones Camionetas Todo ¿No? Que van hacia la frontera ¿Eh? Donde estamos hablando Que solo Dice el Banco Central San José Cifra del 2017 Del Banco Central Ellos calculan Que en ese año El gobierno El mercado informal Representó Alrededor de 431 millones De intercambio En los mercados Binacionales En las 4 provincias Treven 321 A favor del Republicado Mexicano Y el reto A favor de Haití Pero ya La La asociación De productores De huevos Y el comercio formal Y el comercio formal Es más de mil millones Es más de mil millones Y cuántas empresas Están vinculadas Y resulta que ya Aquí se fabrican Una serie de productos Destinados al mercado Solo Hay inclusive Productos étnicos ¿En qué sentido? El salami La pasta Por razones Razones de la gastronomía haitiana Hay mucho picante Bueno pues hay un salami Que se hace con picante Que es solo para el mercado Y la pasta Y la pasta Medicamentos Medicamentos Todo Todo Es decir Todo lo que tiene que ver Con cuestiones alimenticias Entonces Creo que se presenta Creo que un 25% Creo que más o menos Lo que se ha hecho Del consumo de Haití Exactamente Lo propiciamos nosotros Solamente Exactamente Solamente De los 282 millones De huevos Según las estadísticas De Azo Huevo De la provincia Española Moca El 20% Se va a Haití Que son 56 millones De huevos mensuales Juan José Eso es casi 2 millones De huevos 2 millones de huevos Diarios Entonces Ante tu pregunta Es posible Sostener El cierre De la frontera Cuando ese canal No se va a detener Que están Violando El tratado del 29 Pero está Del lado De su territorio No es Que estemos Justificando Están violando El tratado del 29 Porque Algo que tengo Que enfatizar Ese tratado Dispone Regulación Para aguas Transfronterizas No para aguas Que estén Del lado Que no sean Transfronterizas De un lado O de otro Si no Solo Entonces Donde los haitianos Están Haciendo ese canal Son aguas Límites Que delimitan El territorio Nacional En esa parte ¿No? Mira Dicen Bueno El presidente A raíz de esa medida Bueno Viene a coincidir Con la 78 Asamblea de Naciones Unidas Exactamente Y el gobierno El presidente Su discurso Bueno El tema haitiano Tenía que Tener prioridad Como lo ha planteado Y yo creo que Internacionalmente El tema se ha comprado Claro Y creo que En estos momentos Tendrá que Bueno Se habla de que Hay un borrador Ya que está circulando Preparado por Estados Unidos Y Ecuador Y Ecuador Y que Ya los países Han pronunciado Kenia Que va a encabezar Que en junio Creo que fue Se propuso Para conversar Esa fuerza internacional Así es Que hay que definir Los protocolos Tiempo Que va a ser aquí Digo Que va a ser en Haití Cuántos países Se van a sumar Bueno Tiene que aprobar El Consejo Permanente de Seguridad De Naciones Unidas Así es Entonces yo digo Quizá logró el presidente Con esta medida de fuerza Que internacionalmente El tema Se posicionara Bueno lo que pasa Es que Lo que ha hecho El presidente Es correcto O sea El presidente va Que lo ha hecho En otro escenario Si lo ha hecho Pero ahora Pero ahora se le ha puesto Más atención Al tema Claro Por el grado De crisis Que hay en Haití Porque se agudiza Con las mismas medidas Nuestras Se agudiza Con las medidas Nuestras Ahora bien Lo que nunca debió Poner el presidente Como condición Como jefe de estado Es que hasta que No se para ese canal No se abre Porque entonces Eso Dice el mismo Aníbal de Castro En su artículo Que eso le quita Margen de maniobra Al gobierno dominicano Es decir Poner eso Como condición Cuando de aquel lado No se va a detener La construcción De ese canal Dice el Le quita Margen de maniobra Al gobierno Entonces A posibles negociaciones Internacionales No Inclusive Porque si tuvo Que un objetivo Es para que el objetivo Se cumpla ¿No? O a decisiones nacionales Exactamente Entonces Bien Hay que decir Que sí Que el presidente Lo ha hecho Correctamente Ahora bien Nunca podemos Prender de vista Que nosotros No somos Ni una potencia Económica Ni una potencia Territorial Ni una potencia Militar ¿Qué es lo que quiero Decir con esto? Lo que quiero decir Con esto Que Bien que el jefe Del estado Haya hecho El pronunciamiento Haya hecho La insistencia Yo creo Que sí Que en parte Influye Pero esas decisiones Lo toman Los grandes países Especialmente Estados Unidos Pero también Está el pronunciamiento De Joe Biden En esa dirección En esa dirección Y ya se ha ofrecido Y ya se ha ofrecido Inclusive Cifras Se habla De 100 millones De dólares El secretario De estado Blinken Hablaba de 100 millones De dólares 65 millones De dólares Para apoyar La policía Haitiana O sea Parece que hay Una disposición No Lo que me informan De Naciones Unidas Gente que uno conoce Es de que sí De que hay una alta probabilidad De que se apruebe La resolución De la misión De apoyo Y quiero hacer una Son cinco países Que a veces Tú no sabes Si China va a apoyar Y si Rusia va a apoyar Pero parece que hay Un ambiente De apoyar Parece que ya Llegó la situación A un hartazo ¿No? ¿Verdad? A un punto límite En que ya Además de que hay Una especie Como de consenso general ¿No? Por la situación De Haití Y sí Que hay una alta Probabilidad Me informan De que Pueda Salir la resolución Y que la próxima semana Hoy sometió Ecuador y Estados Unidos Esa resolución Y la próxima semana El Consejo de Seguridad Se reúne Para conocer ya De manera definitiva Y una vez Se apruebe Entonces Viene la Viene la La arquitectura De cómo se va a hacer ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cuáles países Van a participar? ¿Cuál sería el tamaño De esa fuerza? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Hay que sentarse Con los sectores Porque hay un gobierno Hay un gobierno Hay un gobierno Que sabe Un gobierno Muy débil Entonces ¿Con quién se van a sentar? ¿Cuáles son los interlocutores? Porque ahí es el asunto Es lo complicado ¿Qué va a implicar eso en Haití? No, y qué va a implicar Para la República Dominicana Porque esa pandilla ¿Cuál sería el papel Que van a jugar Quienes tienen el control Prácticamente del país En estos momentos? ¿A enfrentarse a esa fuerza o qué? Porque eso es lo complicado Porque tenemos que esperar Juan José Porque tú no estás hablando De que son dos o tres Tú estás hablando De doscientas pandillas Cinco federaciones de pandillas Que tienen armamento de guerra Y está hablando además Porque no hay que subestimar A un exoficial de la policía Jimmy Cherisiel A las BBQ Con su federación de pandillas La G9 Y familia Que tiene un discurso político Tiene un discurso político Tiene un discurso político Porque Lo que estoy viendo Es que ahí habría que negociar ¿No? Habría que negociar Con sectores muy poderosos Empresarios Gente que En el marco ¿Cuántos partidos políticos Hay ahí? Una vez doscientos Entonces Entonces bueno Una Yo como lo veo Si realmente se quiere No solamente Resolver el tema pandilla Sino que eso requiere Lo que nosotros Como Fuerza del Pueblo Hemos estado Diciendo constantemente Que no es solo Presencia policial militar Sino que es Reconstrucción Económico Social E institucional Es hacer un país De nuevo Es hacer un país De nuevo Revisar todo Y ya cuando Toda la estructura Y cambiar constitución Y por eso todo Y ya cuando Tú hablas José Con ex ministros De los gobiernos De Aristía Y del presidente Preval Que uno conoce Le dicen Bueno Mire Inocencio Nosotros necesitamos Un plan de 20 años O sea que ya están Conscientes Que necesitan Una especie De plan Marshall Al estilo Es reconstruir un país Es para reconstrucción De un país Y lógicamente Que no puede parecerse Nada a lo que ocurrió Con la misión De Naciones Unidas Totalmente Y una condición Para esa reconstrucción Es que se le permita A los haitianos Ellos Tomar El futuro De su país Un acompañamiento En sus manos Que tiene que ser Un acompañamiento Con recursos Con recursos Y lógicamente Para eso Tú tienes que Desactivar Esas pandillas ¿No? Porque si tú no tienes El control De la fuerza Entonces No Si tú no tienes El control ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque el Estado No tiene capacidad De coacción Lo tienen las pandillas Hay que empezar A mitigar el hambre La miseria Empezando por eso Empezar por ahí Empezando por eso Empezando por el tema De seguridad El tema de salud Es lo que se llama ¿Y qué tendría que hacer Por ejemplo Esa fuerza? Esa fuerza Tendría En lo primero Que tendría que hacer Es Proteger a la familia haitiana Esa por ahí Para que entonces Empiece Un momento De De retomar De retomar La vida civil Y la confianza De la población haitiana De que su futuro Realmente No Definitivamente No ha colapsado ¿Esperará el gobierno Echar para atrás Sus decisiones Hasta que eso Hasta que Lleguen esa fuerza O tendrán que hacerlo antes? Bueno Yo Si La presidencia ahí Entonces Ya hay el control Entonces yo puedo abrir la frontera Yo Sugeriría Al gobierno No soy quien Para hacerlo ¿No? Porque no tengo El mandato Porque eso es lo que El gobierno espera Pero Por las Las tensiones Que ya tenemos En la frontera Especialmente La de Jabón Que es la más activa Por los comerciantes Que ya están perdiendo Mucho dinero Familias Que viven de eso Enteras En Jabón Y no solamente En Jabón En La Vega En Santiago En Santo Domingo Bueno Que El presidente Luis Abinader Busque la vía Diplomática Y que no es que abra La frontera De manera total Pero que permita De manera controlada Que pasen alimentos Que haya Y que impida La migración Hacer esfuerzo Porque eso es lo que ha pasado Porque Es eso El presidente En un programa De gobierno Claro Cuál era Las iniciativas Los objetivos Que se trazaba En base al tema Haitiano Claro Exactamente Entonces yo creo Que Una apertura Controlada Dada la situación Ya de esa salvación Que hay en Haití Yo creo que es Lo más beneficioso Antes de que se adopte Inclusive Esa reducción Y además El impacto Que va a seguir Teniendo esto Sobre la economía Dominicana Sobre la economía Que hay áreas productivas Construcción Agricultura Que se va Se va a paralizar Pueden colapsar Y nos podemos Tener una situación Bien complicada Pueden colapsar Desempleo Colapso De actividades productivas ¿No? En general Lo que no implica Para que estemos claros Lo que no implica Que nosotros No sigamos Manteniendo El control estricto De la frontera Que eso es Lo que nosotros Tenemos que resolver Sí o no ¿Sería esta la crisis Más profunda Que hemos vivido Con Haití ¿O no? Estuvo la de Bosch Del 63 La del 63 Esa fue Y la del 37 Bueno No porque ahí no hubo Bueno El tema de Ahí Pero ahí no hubo Esa Porque finalmente El gobierno haitiano Aceptó de Trujillo Indenización Indenización Por las fuertes Pero la Y terreno También Exactamente 6 mil Kilómetros Y pico Esta crisis Podemos decir Y la del 63 De abril De abril De 1963 Cuando los Tontón Macú Invadieron La misión Diplomática Dominicana Yo creo que han sido Las dos crisis En términos históricos Más delicadas Que hemos tenido Entre los dos países Bueno mire Hemos llegado al final De visión integral Nos faltó tiempo Yo creo que usted Va a tener que acostumbrarse A visitarnos aquí De vez en cuando Bueno siempre Y más estos temas Que son tan interesantes Se nos quedaron Otros temas importantes A nivel internacional Muchísimas gracias A usted amable televidente Ha sido un placer Tenerlo como cada mañana En visión integral Nos despedimos Hasta el próximo domingo Si Dios se lo permite ¡Gracias!